Yo me era Quedé solo y triste y abandonado cuando se me fue mi novia Tanto que yo la quería con toda el alma pero ahora me traiciona Hoy recuerdo aquellos besos que le daba a cada hora A las orillas de un río bajo de una palma sola Junto con ellas también me traicionaron las olas La busco por todas partes tan solo miro a su sombra La llamo y no me contesta para ver si ella reacciona Y si no llego a mirarla las aguas del río me ahogan No llego a mirarla las aguas del río me ahogan No llego a mirarla las aguas del río me ahogan No llego a mirarla las aguas del río me ahogan No llego a mirarla las aguas del río me ahogan No llego a mirarla las aguas del río me ahogan No llego a mirarla las aguas del río me ahogan Gracias por ver el video. A orillas de una barranca, de una barranca, vi volar una corocora Que se divertía volando con las gaviotas, mirando a bajar las foras Cuando pasa junto a mí, le pregunto es por mi novia Como no me dio contesta, las playas conmigo lloran Se unieron a mi pesar, porque ellas también la adoran Barrancas del río Orinoco, castiga a la que es traidora Tú como eres mi amigo, mi corazón te lo implora Si llega a besar tus aguas, que jamás brille la aurora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!